Vamos a bailar guapagos, vengase Siempre al acecho Y es la música con Bruno Polinesi Vamos a bailar guapagos, oiga Póngale, póngale bonito Se duplen los baileros de las cañas Quiero que toda la gente se pare y se ponga a bailar Vámonos a zapatear, el ritmo del guapango Quiero que toda la gente se pare y se ponga a bailar Vámonos a zapatear, el ritmo del guapango Para todos los baileros, para toda raza guapanguera Y quien suena está con eso Música